Técnicas para estudiar con éxito Introducción Aunque parezca mentira, para poder estudiar de una manera satisfactoria, la tranquilidad de espíritu es esencial. Este no es un libro de autoayuda. Aquí no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de lo importante que es el tesón para conseguir algo en la vida, cosa que todos sabemos ya. Pero a veces el tesón agota, porque la recompensa de aquello que hemos logrado no se corresponde con el esfuerzo o con el tiempo que le hemos invertido. Por eso debemos conseguir que el estudio, tanto el obligatorio, como son la enseñanza primaria y secundaria, como el optativo, si se trata de estudiar una carrera o cualquier tipo de curso, no se convierta en un calvario, sino en algo agradable o por lo menos llevadero. Tenemos que ser conscientes de que en la vida se nos enseña a todo, desde comer hasta andar, pasando por vestirnos y asearnos. Sin embargo, cada vez, a una más temprana edad, se nos envía a estudiar sin que nadie nos haya enseñado a estudiar. Este debería ser el primer paso, pero por algún motivo nuestro sistema educativo no da ese primer paso, a pesar de los muchos psicólogos y pedagogos que desde hace décadas se afanan en conseguir mejores condiciones de enseñanza para nuestros niños y adolescentes. Vamos a enfocar el contenido de este libro hacia las personas adultas. Luego, al final, veremos cómo podemos aplicar esta misma técnica enfocada hacia los niños. Número 1. Relajarse es fundamental. Cuando vayas a estudiar, si vas a un aula, procura no llegar con la hora justa. Es importante que cuando comience la clase, tú ya estés acomodado en tu asiento, con los libros en la mesa, y relajado desde varios minutos antes. No hables con los compañeros en esos momentos, a menos que sea de la materia que se va a estudiar inmediatamente después. Esto es necesario, por la misma razón que un deportista nunca sale del banquillo directamente hacia el campo de juego, sea cual sea su deporte. Un rato antes, un rato antes, ya está realizando ejercicios de calentamiento para preparar los músculos, para recordarle a todo su cuerpo que en unos minutos empieza a competir, pues nuestro cerebro necesita la misma preparación. Necesita ponerse en situación y dar las órdenes pertinentes a las neuronas que va a utilizar en ese aprendizaje. Cuando termine la clase, no salgas corriendo. Recoge tus cosas tranquilamente y sal en calma, para que tu cerebro vaya cambiando de plano sin brusquedad. Esto ayuda a que lo que hayas estudiado se vaya archivando correctamente en la memoria, como haría tu programa de Word. Si observas un poco, te darás cuenta de que cuando escribes algo y cierras el documento, el programa se toma unos segundos para guardar los cambios. Como verás, esto lo necesitan hasta los ordenadores. No es ninguna tontería. Si vas a estudiar en una biblioteca, sigue este mismo proceso, pero cuando estés estudiando en casa, llévalo un poco más allá. Siéntate cómodamente en la silla. Cierra los ojos e intenta desconectar del mundo. Relájate. Respira profundamente e intenta no pensar en nada, salvo en la asignatura que vayas a estudiar, si no puedes dejar la mente en blanco. Y eso con mucha tranquilidad. Permanece así por lo menos tres o cuatro minutos. Después, abre los ojos muy despacio y comienza con tu estudio. ¿Has oído hablar del mindfulness? Pues esto es algo parecido. Es necesario que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se encuentren en la calma más absoluta para conseguir su máximo rendimiento con el menor esfuerzo posible, para no sentirse agobiado a la media hora. Si no has oído hablar de esta forma de meditación, te recomiendo que busques en internet para obtener una información más amplia. Esta preparación es muy útil para cualquier aprendizaje, pero como por alguna razón, como se ha dicho antes, en los sistemas educativos no se quiere implementar, por eso hemos indicado que si estás en un lugar público, como un aula o una biblioteca, lo hagas con cierto disimulo, para evitar alguna broma que pueda molestarte. Pero en casa, aplícalo cada vez que te pongas delante de tus libros. Cuando estés estudiando una asignatura, haz un resumen claro y concreto con los datos que necesites recordar, luego léelo en voz alta y grábalo. Después, escúchalo sin agobiarte, pero recurrentemente. Si estás en una cafetería tomando algo, igual que le dedicamos un rato a mirar internet, dedícale ese rato a escuchar tus apuntes. Si vas en el autobús, si sales a pasear al perro o si estás sentado tranquilamente en tu sofá, aprovecha esos ratos para escuchar tu resumen. El escuchar algo repetidamente hace que se quede en nuestra memoria. Años atrás, cuando ni siquiera existía internet, la mayoría de la gente sabía decenas de canciones de memoria, aunque algunas no le gustaran mucho. Esto se debía a que se oían en todas partes y a todas horas. Si subías en el autobús, ahí estaba esa canción de moda. Si entrabas en un bar, también la escuchabas. Si ponías la radio en el coche, salía como por arte de magia y cuando llegabas a casa, había algún programa de televisión donde cantaban canciones y estaban todas las del momento. Así que si escuchas una y otra vez el resumen que has grabado, ese texto y esos datos que necesitas recordar, se irán fijando en tu memoria casi sin darte cuenta. Esto no significa que no tengas que mirar los libros, pero es el complemento perfecto para que te cueste mucho menos aprender lo que necesites. Si hay algún dato en concreto que te cuesta recordar por mucho que lo escuches, una determinada fecha, algún nombre, algunas palabras, si estás aprendiendo un idioma, recurre al viejo truco de escribirlo. Es verdad que las cosas se quedan mejor en la memoria si se escriben, pero no es lo mismo escribir una y otra vez un texto completo que algún dato en concreto que, por lo que sea, no se nos queda en la cabeza. Por ejemplo, si en una clase de historia te tocara esta lección. La batalla de Bailén se libró durante la guerra de la independencia española y supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Tuvo lugar el 19 de julio de 1808 junto a la ciudad jienense de Bailén. Si te cuesta recordar estos datos, tendrías que escribir, en estilo de telegrama, Bailén, Ciudad Jienense, 19 julio de 1808. Como el contexto de la historia lo sabes, tendrías que escribir de la manera más escueta posible justo lo que te cueste recordar. Escríbelo varias veces, muy despacio. Repite este ejercicio diariamente hasta que puedas recordar lo que te interesa sin problemas. Al ser el apunte tan breve, no te tomará mucho tiempo repetir este ejercicio todas las veces que lo necesites. Número 3. Lugares para estudiar. Aunque los más comunes ya los hemos referido, que son aulas, biblioteca y hogar, hay otros lugares que en ciertos momentos pueden resultar muy agradables para estar un rato sumergido en tu libro o en tus apuntes. Un parque, a una hora que no esté muy concurrido, un rinconcito de la playa, a una hora en la que ya no haga calor, o la terraza de un bar, tomando tranquilamente un refresco, siempre repetimos que esos lugares no estén muy concurridos, nos puede ayudar a estudiar sin una sensación de agobio, ya que se está al aire libre y en un ambiente que nuestro cerebro identifica con bienestar. Esto les funciona a unas personas y a otras no. Se trata de probar cómo te sientes tú, y si la experiencia te resulta grata, repetirla siempre que puedas. Número 4. Cosas que se deben evitar mientras estudias. Poco sueño. Dormir es un momento de reparación, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Un mínimo de 8 horas es fundamental para sentirse en óptimas condiciones, pero si tienes la posibilidad de echarte un ratito de siesta, aunque no duermas, pero con los ojos cerrados y descansando, sería lo ideal para el bienestar de tu mente. Ocio. Procura ponerte un horario para el ocio, sobre todo para el digital. Si te gusta pasar algún tiempo en las redes sociales, plataformas de vídeo, etc., intenta buscar un horario para ello, pero siempre después de haber terminado tus tareas. Al igual que una persona que está haciendo dieta, no debe comer entre horas. Cuando se está estudiando, no es conveniente distraerse entre horas. Además, hay ciertos contenidos que son altamente perjudiciales y que debes evitar por el efecto negativo que produce en nuestro cerebro. Son los siguientes. Películas, vídeos o juegos de terror. Películas o vídeos o juegos de una excesiva violencia. Películas excesivamente dramáticas. Y videojuegos con luces de flash o sonidos estridentes. Todos estos contenidos generan en nuestro cerebro y en nuestro ánimo nerviosismo, tristeza, alteraciones de sueño, activación de nuestro sistema natural de alerta, etc. Y todo esto impide que nos podamos concentrar adecuadamente en los estudios. Aunque estos síntomas hay personas que no los perciben o no les dan demasiada importancia, volvamos al ejemplo de una persona que está haciendo dieta. Si esta persona, en lugar de una alimentación sana, come demasiado dulce o demasiadas grasas, tales como bollería, helados, hamburguesas, etc. En un principio no notará nada reprobable. Pero si al cabo de una semana se pesa, su peso habrá aumentado. Y si persiste en esa alimentación, al cabo de unos años, su salud habrá comenzado a resentirse. En cambio, hay otros contenidos que sí es muy conveniente ver. Y son aquellos que estén directamente relacionados con la materia que estés estudiando. Por ejemplo, si estás estudiando periodismo o cualquiera de sus derivados, es muy interesante ver películas o documentales de esta misma temática y cuanto más antiguos mejor. Porque así, además, podrás hacer una comparativa entre lo que aprendes ahora y cómo se desarrollaba antes esa misma profesión. Películas como el caso Watergate, basada en hechos reales, pueden resultar muy enriquecedoras para un estudiante de periodismo. Si estás estudiando economía, leer algún libro de personajes como John Kenneth Galbraith o ver alguna película o documental sobre el crack del 39 también te puede resultar muy interesante. Estos ejemplos se pueden extrapolar a todas las temáticas existentes. Si estás estudiando un idioma, ver películas y documentales en ese idioma te ayudará mucho en su comprensión, ya que usarán frases y términos coloquiales que quizás no aparezcan en los libros de texto. Y así sucesivamente. Siempre encontrarás en Internet contenido interesante relacionado con la materia que estés estudiando. Aparte de ver desde otra perspectiva lo que estás estudiando ahora, tu cerebro se familiariza con ese tema y te resulta mucho más fácil asimilar la información que se te presenta en libros y aulas. Otra cosa que se debe evitar a toda costa son las discusiones. Ya sé que vivimos en una sociedad complicada y que en colegios e institutos esas complicaciones se pueden multiplicar hasta el número infinito. Pero siempre que puedas, evita una discusión. No temas por si van a pensar mal de ti. Las personas que piensen mal de ti por no querer discutir no merecen tu respeto. En cambio, recuerda la vieja fábula de los galgos y podencos. Por si no la conoces, te la resumo. Un conejo iba corriendo desesperado por el campo. Se cruzó con otro que comía hierba tranquilamente y le preguntó ¿A dónde vas corriendo? Me persiguen dos galgos, contestó el conejo. Ah, ya los veo. Pero no son galgos, son podencos. Son galgos, te digo. Bien vistos los tengo. Pero no seas terco. Claro está que son podencos, insistió el primero. Mientras así discutían, llegan los dos perros, pillan descuidados a los dos conejos y tienen su merienda en breves momentos. No permitas que cosas triviales intercedan en tu vida y acaben con tus proyectos o tus ilusiones. Haz lo posible por alejarte de quien te cause zozobra o de alguna manera te distraiga innecesariamente absorbiendo gran parte de tu valioso tiempo. Si el problema se te presenta en alguna red social, ciérrala sin temor. Siempre podrás hacerte otra más adelante, pero si ahora te perjudica, elimínala. No permitas que comentarios o mensajes nocivos, siempre emitidos por personas cuyas vidas están vacías, pues si tuvieran aspiraciones y proyectos no malgastarían su tiempo de manera tan absurda, interfieran en tus planes o dirijan tu camino. Número 4. ¿Qué quiero estudiar? Otra cosa a tener en cuenta es qué estudiar. Es importante hacer como un estudio de mercado antes de decidir en qué te quieres formar, como lo hace una empresa, antes de abrir un negocio. Si tú vas a estudiar algo porque realmente te gusta y te resulta gratificante, adelante. Eso es genial, pero si lo haces como salida laboral, deberías mirar cuán solicitada está la profesión que vas a estudiar, dónde la podrás ejercer o cuánta competencia tiene, pues hay momentos en que a mucha gente se le ocurre formarse en la misma materia y luego se encuentran con que, para cien plazas, hay miles de aspirantes, lo cual degrada las condiciones laborales de esa profesión. Otra cosa en la que se debe pensar es dónde podrás ejercer tu carrera, una vez terminados tus estudios, pues otro inconveniente de ciertas actividades es que no se puede ejercer en cualquier lugar, sino que hay que desplazarse a determinados puntos de la geografía y, de esta manera, hay muchas personas que al terminar su carrera empiezan un auténtico peregrinar detrás de esas vacantes que se les ofrece y, por lo tanto, hay muchas personas que acaban siendo esclavos de su profesión sin poder elegir tan siquiera algo tan importante y tan privado como su lugar de residencia. La persona debe trabajar para vivir, no vivir para su trabajo y cuando no puedes vivir o cambiar tu lugar de residencia cuando tú quieras, sino que estás atrapado y a expensas de tu profesión, puedes darte cuenta de que eso no era lo que deseabas y aquello a lo que le pusiste tanto entusiasmo acabar siendo muy frustrante. Por eso, infórmate muy bien de todo lo comentado anteriormente. Puede evitar muchas dudas durante tus estudios y al tener la seguridad de que lo que vas a estudiar te interesa realmente y el saber qué es lo que podrás lograr con ello te facilitará mucho el aprendizaje, pues cuando el ser humano tiene un qué y un por qué, es capaz de hacer cosas increíbles. Pero tienes que estar muy seguro de lo que quieres o de lo que te conviene. Cuando lleguen las vacaciones, sobre todo las de verano, no es conveniente desconectar por completo. Dar un repaso a lo que has estudiado durante el curso te servirá para afrontar el siguiente con más seguridad, ya que tendrás fresco el contenido del curso anterior. ¿Cómo se puede aplicar esta técnica con los niños y adolescentes? Pues en el caso de niños mayores de 15 años, sencillamente explicándoles lo mismo que hemos visto aquí o dándoles este libro a leer, recomendándoles que prueben unas semanas para ver los resultados. En el caso de niños pequeños, es esencial la ayuda de los padres porque ellos solos no lo van a poder hacer. Pero al mismo tiempo, el hecho de sentirse acompañados en esa labor que a veces les resulta tan pesada, logrará que sus notas mejoren considerablemente. Recuerda que para pedirle a un niño que se relaje, los primeros que debemos estar relajados somos nosotros. No demuestres tener prisa si decides ayudarle a tu hijo o hija con los deberes. Sigue los pasos que hemos analizado anteriormente. Cuando las cosas se hacen sin prisa y con agrado, media hora da mejores resultados que dos horas con estrés. Si no dispones de mucho tiempo, dedícale el que puedas, pero aunque sea media hora diaria, al niño le ayudará considerablemente y tú estarás más al tanto de las asignaturas que imparten a tus hijos y podrás comprender mejor por qué algunas les resultan tan complejas. Habrá ocasiones en las que no hagáis los deberes, solo habléis, ya que surgirán comentarios y anécdotas que el niño te quiera contar, pero esto será más beneficioso para él que sacar un sobresaliente en matemáticas y a ti te ayudará a descubrir si tu hijo tiene algún problema grave que quizás de otra manera no hubieras detectado. Hemos hecho este libro de corto contenido para que sea fácil y rápido de asimilar, pues precisamente uno de los problemas que tiene la enseñanza actual son los excesivos preámbulos que encontramos en cada lección, la cantidad exagerada de texto que rodean y adornan el dato que se necesita aprender y las asignaturas innecesarias que se imparten en todas las carreras sin que sean imprescindibles para la profesión que se piensa ejercer. Nuestro cerebro necesita deshacerse diariamente de cientos de datos que considera irrelevantes para su vida diaria, ya que constantemente estamos recibiendo información. Por la noche, nuestro cerebro archiva toda esa información y elimina parte de ella para no saturarse. Los ejercicios que aquí se proponen son precisamente para que nuestro cerebro pueda segregar mejor lo que es importante de lo que no lo es. O sea, darle preferencia a esos datos que hemos contraído en palabras clave y escrito varias veces y a aquellos que hemos escuchado tantas veces grabados en un audio y que lo hemos hecho en un estado de calma y en un lugar agradable. Dicho en otras palabras, con estos ejercicios ayudamos a nuestro cerebro a separar el grano de la paja. Buena suerte en tus estudios.